¡Y ya estoy aquí! ¡Susanne Insuperable! ¡Olela! Estoy llorando tu ausencia, estoy sufriendo por tu amor Desde el día en que te marchaste, tengo una pena, un gran dolor Solita yo ya me he quedado, solita con este dolor Si te fuiste es porque no me amabas, te lloré hasta quedar sin lágrimas Si te fuiste es porque no me amabas, te lloré hasta quedar sin lágrimas Yo pensé que iba a morir por la falta de tu falso amor Yo pensé que iba a morir por la falta de tu falso amor ¡Susanne Insuperable! ¡Olela! Estoy llorando tu ausencia, estoy sufriendo por tu amor Desde el día en que te marchaste, tengo una pena, un gran dolor Solita yo ya me he quedado, solita con este dolor Yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero llorar Yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero llorar Por eso yo estoy buscando, un buen amorcito nuevo Que me dé todo su cariñito, y que me haga olvidar el dolor Y por todo el Perú, marchan producciones Y Palmera Records, Estudio ¡Susanne Insuperable! ¡Susanne Insuperable! ¡Susanne Insuperable! ¡Susanne Insuperable! ¡Susanne Insuperable! ¡Susanne Insuperable! ¡Susanne Insuperable!